Hoy me he despertado siendo otra persona Convierte en todo lo que odie de ti Estoy disfrutando del amor de otra Por todo el amor que te fue alto hacia mi Necesito tiempo para recuperarme De las noches que no conseguí dormir Quiero levantarme y que no sea tarde No hablo de las horas, hablo de seguir Duele, tú no sabes lo que duele Que me pides que te mienta Que te espere y nunca llegues La última ganada era para nosotros Al menos eso fue lo que dijimos Y mientras tú lirás con nosotros Yo espero a morir contigo Disparé, me tiré, te lo reconozco Fuimos la trinchera en la que nos cubrimos Y ahí me convertí en el monstruo que no habías conocido Hoy una granada era para nosotros dos Como prometimos Él no va a venir Porque sigues esperando Que se ha pasado otra noche Que se le ha pasado a dormir Él no va a venir Y te quedaste sin nada Él se ha sacado las ganas Y te olvidó al partir Él no va a volver Tú no ganas de su señora Tú eres su amante por horas La que lo hace reír Él no va a perder Por un capricho en su casa Las aventuras se pasan Cuando no existe el querer Dale, dale, dale ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Levantame la espalda que está curando en fin! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Y esto es! ¡Los Herrera! ¡Y qué locura! Para no hables Que soltera la pasas mejor Terminamos hace muy pocas horas Te voy diciendo espera lo peor Cuando tú veas el tamaño de esa cama Te perdes en el laberinto de su cuarto No hay donde ayer te encontrarás con el pasado Va a doler, va a doler, va a doler Y poco a poco esa sonrisa linda va a desaparecer ¡Oh, oh, oh, oh! Si yo fuese tú no lo celebraría Si yo fuese tú en cambio lloraría Nadie celebra cuando pierde amor ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! Decido Funda Gracias por ver el video